Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno gente, estamos en una nueva guía de Pokémon Diamante Brillante y Pela Reluciente y como veis de fondo os voy a enseñar a cómo capturar a FIBA, un Pokémon bastante interesante que tiene una evolución muy buena como es Milotic. Así que nada, es bastante sencillo, bastante rápido y os lo voy a explicar ahora mismo. Simplemente tenéis que ir al Monte Corona por la ruta 211, ¿vale? Podéis, creo que es por Ciudad Rocabelo, Pueblo Caestis, creo que también podéis ir. No estoy seguro, pero bueno, por la ruta 211 entráis al Monte Corona, necesitaréis tener fuerza y la sexta medalla. Y nada, simplemente tenéis que hacer el caminito que habéis de fondo y vais a llegar a una especie de lago, ¿no? ¿Vale? En la que tenéis que pescar. Lógicamente a FIBA se consigue en el agua pescando. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Con cualquier caña. Lógicamente la caña vieja es la peor, ¿vale? Siempre vais a estar capturando Magikar. Así que lo suyo es tener una caña buena. Y la cosa es que es, en cierto modo, complicado porque solo podéis capturarlo en este lago en cuatro zonas diferentes, en cuatro cuadraditos. Entonces lo que tenéis que ir haciendo es ir cuadrado por cuadrado, pescando en todo y cada uno de ellos hasta que os salga este Pokémon FIBA. Y cada día, ¿vale? Cada día cambian los cuadrados. Así que en el momento en el que vosotros consigáis capturar un FIBA, pues ya sabéis que ese cuadrado es uno de los cuatro en ese día para poder capturar a FIBA. Así que si queréis capturar mucho más para que os salga bueno de IV, por si queréis hacer un Shiny Hunting o lo que sea, ya sabéis que tenéis que estar en ese cuadrado o, bueno, buscar uno de los otros cuatro. Lo suyo es ir poco a poco, ¿vale? Es bastante grande este lago, pero lo podéis encontrar con cierta facilidad, ¿vale? Así que nada, simplemente eso. Es bastante sencillo, un poco tedioso, la verdad. Y sin Internet sería complicado saber cómo capturarlo. Así que nada, es simplemente esto. Ahí tenéis a FIBA en ese lago, bastante sencillo, pero tedioso. Así que nada, gente, nos vemos mañana con el primer episodio de madrugada de Pokémon Legend of Arceus. Seguidme en las redes sociales, dadle a like, suscribiros y poned la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.